A estas alturas del curso no son pocos los peques que ya han encadenado moquitos con gastroenteritis, con boca, mano, pie o la infección de turno que circule por la escuelita. Así que es normal que muchas familias os planteéis esta duda que me llega muchísimo, tanto en consulta como en redes sociales. Doctora, ¿hay algo que le pueda dar a mi peque para reforzar sus defensas? Pues bien, para responderos podría hacer varias cosas. Uno, inventarme un mejunje casero y hacer un vídeo viral en plan el remedio natural infalible de la doctora D para que tu hijo no enferme nunca y que luego os deis cuenta de que no funciona. Dos, contactar con algún laboratorio que venda suplementos o vitaminas y que me paguen un dineral para decir que su producto es el mejor y que luego os deis cuenta de que no funciona. O tres, contaros la verdad, que no es tan bonita como las falsas esperanzas, pero por lo menos sabréis lo que hay y os ahorraréis tiempo, dinero y disgustos. Así que me he decidido por la opción dos y os presento el nuevo jarabe... No, es broma, este es un canal serio y os voy a contar la verdad, lo que dice la evidencia científica a día de hoy. Vamos a ver por qué enferman tanto los niños y hasta qué punto es normal que lo hagan, porque a veces sí nos va a preocupar que pueda haber algún defecto del sistema inmune. Veremos también si hay algo que se pueda dar para mejorar las defensas y qué medidas podemos tomar para que no enfermen tanto. Así que, vamos allá. ¿Por qué enferman tanto los niños pequeños? Pues hay varias razones. Primero de todo, porque su sistema inmunológico todavía es inmaduro. Nuestras defensas se entrenan a base de exponerse a infecciones, así que cuando todavía no se han expuesto a ninguna, tienen mucho por aprender. Un bebé que justo empieza a ir a la escuela infantil pasa de estar en un medio limpio controlado a exponerse diariamente a gran cantidad de virus. Así que es normal que cuando esto pase, enferme. Y es que la escuela infantil es otro de los motivos por los que enferman tanto. Por mucho cuidado que tengan en el centro y estoy segura de que hacen todo lo que pueden, al final son niños pequeños y no saben de medidas de higiene. Van a compartir juguetes, chupetes, mocos y todo lo que os podáis imaginar. Y esto significa que si ronda algún virus por ahí, también lo van a compartir. Y luego, sabemos que en general los niños eliminan virus durante más tiempo que los adultos y que ya contagian mientras se incuban la infección y todavía no tienen síntomas. Así que esto hace que sea muy difícil aislar al peque que lleva algún virus y que se contagien entre ellos todavía con más facilidad. Entonces me diréis, vale, es normal que enfermen, pero ¿hasta qué punto es normal? ¿Cuándo me tiene que preocupar que pueda haber algún defecto del sistema inmunológico? Pues lo normal es, ojito, que tengan de 10 a 12 procesos infecciosos al año. La mayoría de ellos serán víricos, sobre todo resfriados. En este vídeo de aquí os explicaba las 7 infecciones más frecuentes que vemos en niños que van a escuela infantil. La mayoría de ellas van a durar aproximadamente una semana con fiebre los dos primeros días, aunque esto es muy variable. Los catarros suelen durar más, incluso de dos a tres semanas. Así que vamos a sacar la calculadora porque si van a estar malitos entre una y tres semanas, de 10 a 12 veces al año, esto significa que tendremos entre 70 y 252 días al año en que el niño puede estar malo. Esto es un cálculo aproximado sacado de la manga, no es una regla que se cumpla sí o sí. Y repito, esto es lo normal y no significa que haya ningún problema con las defensas del niño o niña, sino más bien que estas se están entrenando y están aprendiendo para más adelante. Ya veréis que a medida que el niño se va haciendo más veterano en la escuelita, ya no enferma tanto porque su sistema inmunológico está mejor preparado para actuar. Pero sé lo que desespera ver a vuestro peque ponerse malito una y otra vez y que no sale de una y está entrando en otra. Y llega un punto en el que te planteas, ¿será que tiene algún problema del sistema inmune? ¿Será que no está bien alimentado? ¿Que le faltan vitaminas o nutrientes? Pues es verdad que existen infecciones que predisponen a las infecciones, las llamadas inmunodeficiencias, pero por suerte son enfermedades poco frecuentes. Hay una serie de signos que os voy a enseñar ahora que nos permiten sospecharlas, pero en general quiero que entendáis una cosa. A grandes rasgos, el niño en el que sospechamos una inmunodeficiencia no es aquel que va encadenando varios procesos banales y va saliendo de ellos. Es el niño que hace complicaciones raras de estas enfermedades, que tiene infecciones por microorganismos poco habituales, el que necesita ingresar en el hospital porque no responde a los tratamientos. En esta imagen podéis ver los signos que hacen sospechar de una alteración del sistema inmunológico. Si vuestro peque los presenta, no quiere decir que tenga una inmunodeficiencia, quiere decir que es recomendable consultar con vuestro pediatra, que valore la situación y que pida pruebas si lo ve necesario. Y en cuanto a vitaminas y nutrición, en general, si ofrecéis alimentos saludables a vuestro peque, no tiene por qué tener ningún déficit, aunque no siempre se coma la fruta o no se acabe siempre el plato. En los controles de salud vemos cómo va creciendo el bebé y os preguntamos por su alimentación para valorar si su nutrición es la adecuada. Así que si tenéis dudas al respecto, comentadlo con vuestro pediatra. Pero en general los déficits de vitaminas son muy raros. Así que sabiendo todo esto, podéis entender que no es necesario ni útil dar suplementos de vitaminas para prevenir infecciones. ¿Qué más cosas no sirven para prevenir infecciones? Pues igual que no sirven los suplementos de vitaminas, tampoco existe ningún superalimento o zumo mágico que nos ayude con este propósito. Conviene incluir variedad de frutas y verduras en la dieta, pero ya está, no hay ninguna que sea mejor que otra. La jalea real o la miel tampoco han demostrado su eficacia. Además recordad que los menores de un año no deberían consumir miel. La homeopatía. Igual que no sirve para tratar, no sirve para prevenir. Así que os podéis ahorrar el dinero. Y también os podéis ahorrar todos los jarabes y gominolas que prometen reforzar la inmunidad. Suelen incluir en el nombre esta palabra inmuno, que suena muy guay y muy convincente, porque no hay suficiente evidencia científica que demuestre su eficacia. Lo único de lo que disponemos a algunos datos de que podría hacer algo para prevenir estas infecciones son algunas cepas de probióticos. Pero la evidencia científica es todavía limitada para poderlos recomendar de forma general. Así que soy la primera a quien le encantaría recetaros un jarabe para que vuestros peques no se pongan malos nunca. Pero sintiéndolo mucho, a día de hoy no hay ningún producto con suficiente evidencia científica para cumplir este propósito. Pero no os vayáis porque hay cosas que sí podemos hacer. Hay varias medidas que sí ayudan a que no se pongan tan malitos. Uno, la prevención, sobre todo en escuelas infantiles, con medidas higiénicas. Lavado de manos frecuentes, sobre todo con los cambios de pañal o cuando se limpian los moquitos. Luego, para estos moquitos, utilizar pañuelos que sean desechables. No estar con el pañuelo o con el moco ahí rondando todo el día por la clase. Y limpiar con frecuencia los juguetes que se comparten y los chupetes que no se deberían de compartir, también se comparten. En 2020, todas estas medidas se intensificaron, ya sabemos por qué. Y vimos un descenso muy importante de los casos de estas enfermedades frecuentes en niños. Así que son medidas que funcionan. No creo que sea necesario ni conveniente tener a los niños en una burbuja como ocurrió entonces, pero sí tenerlas en cuenta e intentar hacerlo lo mejor posible. Luego, tenemos las vacunas, que parece una obviedad, pero es que es algo importantísimo. Las vacunas consiguen que tengamos anticuerpos contra infecciones que no hemos pasado nunca. Y no, no tenemos vacunas contra el catarro, contra el boca, mano o pie, pero sí contra enfermedades más graves que todavía siguen existiendo, como el sarampión o la meningitis. Sigue fundamental e importantísimo vacunar. Luego, el uso racional de antibióticos. Pues esto me lo escucharéis decir mil veces, pero es que no me voy a cansar. Los antibióticos sirven para infecciones bacterianas. Las infecciones víricas, que son la mayoría de infecciones que tienen los niños, no sirven de nada. Si utilizamos antibióticos cuando no toca, aumentamos el riesgo de que aparezcan bacterias resistentes que no podremos tratar con los medicamentos que tenemos hoy en día. Y esto es muy gordo. Y luego es importante también respetar los periodos de exclusión cuando un niño está malito. Esto también parece una piedad, pero mandar al cole a un niño que está con fiebre o en plena gastroenteritis es asegurar que los demás se contagien. En el vídeo de enfermedades frecuentes en la escuela infantil tenéis una tabla donde os digo cuándo pueden volver al colegio según la infección que hayan pasado. Y hasta aquí lo que os quería contar. Sé que hubieseis preferido que os diera algún remedio mágico, pero como os decía al principio, prefiero contaros la verdad. Se pasa mal cuando los peques están malitos, lo sé, pero al final hay que entender que son procesos normales y que son capaces de seguir adelante y salir más fuertes. Así que muchísimo ánimo a todas las familias que estéis pasando por esto. Nos vemos pronto. Un besito.